Corriendo como una vacila Como una vacila Huyendo de ti aunque me duela Aunque me duela No recorre la adrenalina No, 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 ey No gusta tanto que lastima Lady, lady Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame, rescátame Solo deja que te case en mi selva Bebé, nuestros cuerpos se enciendan Usted sabe de mi puntería para el caserío No quiero dejarte sola pa' que pase frío Solo animate Tu animal y el primate Tu animal y el primate Baby, a la cama Rescátame, acorralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Rescátame Arañame Quítame todo lo que traje Dime si tú quieres que yo baje Y bésame Por encima del encaje Esta alegría es de alto voltaje Esta noche quiero convertirme en tu presa Mi flow es pesado Ven te muestro lo que pesa No perdamos tiempo baby Yo soy la que empieza Yo sé que te mueres cuando tus labios te besan Tú me miras y no puedo más Haces que yo saque todos mis distintos animales Tú me miras, no sé qué pensar Si me dejas libre, si me vas a devorar Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Rescátame Cody Ven cásame, acorralame Que hierro es La nana de Argentina This is the big one baby Ven cásame, acorralame Na imágenes de tu piel Don't you ever love me Ven cásame, acorralame Ven cásame, acorralame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Gracias.